Ayer salí con una linda mujer Llevaba vestido largo y una copa de rosé Con su boca carmesí, embobado me quedé En hablarle no tardé y unos tragos le invité Y si te digo que me tiene obsesionado Su forma de besarme me dejó enamorado La chica de mis sueños con la que siempre he soñado Sé que ella es la indicada porque hasta se llama Porque le llaman la sin sentimientos La mala del cuento es una diabla Una bandida desde nacimiento Con harto talento para enamorar Porque le llaman la sin sentimientos La mala del cuento es una diabla Una bandida desde nacimiento Con harto talento para enamorar Ay hermano, sal de ahí No sabes lo que es esa mujer Déjame te explico Me enamoré de una mala mujer Tenía el anillo comprado y me enteré que me fui infiel Al principio no creí, pero lo corroboré No fue con tan solo uno, ni con dos, sino con tres Y si te digo que yo estaba obsesionado Solo para enterarme que era parte del ganado Uno más de los tontos a los que he enamorado Si alguien dice su nombre, di las tres palabras Las sin sentimientos Porque le llaman la sin sentimientos La mala del cuento es una diabla Una bandida desde nacimiento Con harto talento para enamorar Porque le llaman la sin sentimientos La mala del cuento es una diabla Una bandida desde nacimiento Con harto talento para enamorar Los amigos siempre se quedan Las mujeres vienen y van Por eso esta noche al sol la botella Por los que siempre están Le doy gracias a la vida Por regalarme su amistad Y les pido que ustedes no caigan Porque le llaman la sin sentimientos La mala del cuento es una diabla Una bandida desde nacimiento Con harto talento para enamorar Porque le llaman la sin sentimientos La mala del cuento es una diabla Una bandida desde nacimiento Con harto talento para enamorar